Fuimos campeones de estado en la Florida, fuimos a torneos nacionales, entonces digo que ese fue el momento que yo, la cancha no es para mí, para mí es el arco. ¿Te invitan o te inscribes a la Tawichi? ¿Cómo fue? No, me invitan, me invitan, voy a una prueba, voy a una prueba y ese día Zorro me dice, te queremos, iba a haber un mundialito en Venezuela y es cuando concentramos debajo de las tribunas del estadio Tawichi y ahí fue con Juan Manuel Feña, llegamos el mismo día a la academia y ahora después de tantos años somos socios, somos amigos de toda la vida. ¿De Destroyers pasa esa? De Destroyers paso a Blooming, paso a Blooming, al gran equipo 98, 99.